Música En el coliseo principal del Colegio Oficial Balbino García, en municipio de Piedecuesta, representantes del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, IPRED, realizaron la firma del convenio con este centro de enseñanza para la realización de las prácticas académicas, dirigidas a fortalecer el mecanismo alternativo de la solución de conflictos de la comunidad estudiantil. Ante este convenio, su objeto es que los estudiantes de sexto nivel del programa desarrollen una práctica académica. En este caso, los estudiantes Antonio, Zared y Sandra realizaron un proyecto social encaminado a desarrollar la Cátedra para la Paz. El Programa de Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de IPRED lideró esta iniciativa que orientó a los estudiantes de los últimos grados décimo y once sobre el proceso de paz que adelanta el país, así como la instalación de la Cátedra de Paz en la Institución de Enseñanza Media. Es algo muy bueno porque no solamente nos explicaron acerca de la conciliación, sino también del proceso de paz durante un tiempo muy largo y nos enseñaron muy bien cada cosa y cómo era el procedimiento. La importancia de que la universidad esté aquí con nosotros, acompañándonos, es bien grande. Para nosotros es un soporte en todo lo que tiene que ver con la academia, en todo lo que tiene que ver con liderar procesos, procesos de cambio, procesos de desarrollo humano, procesos que nos ayudan a formar a los muchachos para prepararse y para poder servir mejor. Finalmente, otro de los objetivos del proyecto social Semilleros de la Paz se materializó en la creación de la Oficina de Conciliación en el Colegio, dirigida para disminuir los índices de violencia y matoneo en el ámbito escolar y situación que genera alta deserción.